Ay, bonita Mi, bonita ¿Dónde están chicos? Oh, mierda, aquí vamos de nuevo Madre mía chicos y chicas, de vuelta con Eh, no sé Chicos, pues acabo de grabar Pug Pero, no sé por qué Soy Iván Eh, se me corrompió el archivo, vale Eh, casi 10 GB Más de una hora grabando Y se me corrompió Eh, aquí está Porque esto parece muy grande, ¿no? Creo que esto se desconfiguró cuando le cambié la resolución Sí GG Quería hacer un video de mejores momentos en Minecraft y en Pug Pero lamentablemente no pude Así que, como me da pereza grabar Todo una hora de nuevo Pues los dejo con los mejores momentos en Minecraft Que, bueno No metí Fortnite porque Quería jugar a la costa que no fuera Fortnite Porque estaba aburrido Así que chicos Una disculpa Eh, los quiero mucho Y deja tu like Tú coméntame más Y dentro video Yo no tengo novia Yo tampoco Ni yo amigos Yo sí Ah, jajaj Pero en la vida real No, yo que necesito un spa Ah, toma Yo no, subnormal Tengo derecho a coger el carbonate Soy negro como él ¿Qué? ¿Cómo? ¿Qué hace? Me tiro un kipa encima No, 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 no Ay, te mamás Que cabrón Ooooooooh Lo que di, motores Tengo Que buen equipo Tengo mamás Ah, puta Ay Eh, me arden Arden, putos Me muero, me muero Oigan, pero Oigan, oigan, no, no, no No, no, no Ya me quedé sin nada Yo siempre quiero comida Pasa Pinche bordo Te vas a dejar Madre mía A ver, ahí están, ahí están Ay, no, no I've been to the motherfucking